Hola, en este video te muestro como conseguir un nuevo accesorio gratis. Las alas doradas de Logitech, para tu avatar. Por el nuevo evento de Logitech en Roblox. En primer lugar debes entrar a este juego llamado, Logitech Sombraker Awards. El enlace directo al juego, se encuentra abajo en la descripción del video y en los comentarios. Ya dentro del juego, lo que tendrás que hacer es subirte a una montaña rusa. Ahora te muestro donde está la montaña rusa, siguen mis pasos. Como ves allí arriba hay unas letras, que dicen Roller Coaster y allí tendrás que ir. Subes por todas estas escaleras. Hasta llegar aquí arriba, en donde tendrás que esperar un momento, hasta que lleguen los asientos de la montaña rusa. Cuando lleguen los vagones, te subes rápidamente para que no se vayan sin ti, pulsando el botón. Eh, y listo, al montarte en la montaña rusa, recibes el emblema y ya tendrás el premio, fácilmente en tu inventario de Roblox. Si te sirvió te invito a darle me gusta, y suscribirte para más videos con novedades. Nos vemos.